Música Hey mis niquitos y niquitas Como estan? Aquí Sayaka Hanayi Kotaru Con un nuevo capítulo Y último de este juego De Sunset Riders Y la verdad que Al fin Vamos a ir con el ultimo personaje Así es Así que prepárense mis niquitos y niquitas Porque hoy lo vamos a Disfrutar Y porque, que personaje será Ya hicimos con Steve Así es Ya le hicimos con Billy Ya le hicimos con Cormano Y ahora nos toca con Bob Así es Así que Ahora si Si viene Lo mejor Del momento Y así Empieza El ultimo capítulo De este juego Así que Así que Que comience La aventura Listo Vamos a colocarle los Los créditos Uy que me encanta hacer eso Ya Ya Entonces Vamos a darle combo Porque Bob es Bob Ok Y la verdad que Hay un calor acá De verdad Es que Nunca pensé que iba a ser Tanto calor Pero bueno Pero bueno Ya Tengo que acordarme De los botones Porque Para no equivocarme Porque si Entonces eso Uh ya Hay que tener mucho cuidado Aquí Uy Cuidado Eso No y la cosa Es que Hay que Saber Como Atinarle Y la cosa No Ya Mi amorito Ahí está Ya está Hace eso Vamos Pollito 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 Vamos Ta 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 La 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 Ya Vámonos Bien Yuhu Cuidado Uy Casi 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 Ah Ahí está Ahí está Ok Ok Ya Me está confundiendo Como Como agacharme En serio Ya Cuidado aquí Cuidado No Pero no lo corres Uy Ya sabía que iba a pasar eso Cuidado Bien 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 Ya Listo Cuidado Cuidado aquí Terminan las vacas Las vacas Pucha Vante Ah Ya Ya Chao Disculpen Cosas que pasan Ahora si Ni podías mutear eso Ni lo podías mutear Jajaja Ignoren eso Ignoren eso Ignoren eso ya Ignoren eso No lo puedes mutear porque Porque estoy Con la pantalla del juego Así es Así es Mirad aquí Uy Esa Vamos Le cae un poco Le cae un poco Le cae un poco Dale 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 Vamos Me Lleguéme con mi dinero. Ya. Bien. Vamos, calma. ¡Nooo! Me acabo de morir. ¡Yahuu! ¡Vamos! ¡Vamos, Magifaru! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Tren al sur! ¡El trencito de los sueños! ¿Qué va a pasar con el trencito de los sueños? Pues, no importa. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Eso! ¡Yahy! ¡Ya he me matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uyy! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Qué se puede! ¡Uff! Está muy cerca La 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 la, si lo se lo se lo se Uh Uhu Va a que se puede, va a que se puede Tan 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 tan, corriendo con el caballito, arre caballito, arre 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 ufff oh si viene la batalla épica del jefe vamos 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 la batalla del siglo ha comenzado vamos 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 uuuu ya lo tenia toma lo logre lo logre vamos bonus stage ok 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 ya voy a caer el ojo aqui arregla pero ahi eso pero ayúdale ahi esta ya ahi esta bien ya ahi esta ya ahi esta ya ahi esta ya ahi esta ya malo credo no sobra jajajaja jajajaja ya dole like ok ok ya 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 ahi esta ya ahi esta ya ahi esta ya ahi esta ya vamos 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 voy a caer ahi cuidado cuidado bien vamos vamos nooooo ¡Noooo! Cuidado aquí ¡Uy! ¡Noooo! ¿Qué hice? ¡Sube! Ahí está ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catando a las doncellas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡Cuidado acá! ¡Uy! ¡Aquí con calma! ¡Nadie lo apura! ¡Nadie lo apura! ¡Nadie lo apurャ! ¡Nadie lo atrasabue! ¡Son mundos! ¡U! ¡No! ¡Nadie lo ap怪! ¡Oaaahhh! ¡Nadie lo apura! ¡No! 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 ¡Wow! ¡No! ¡Bueno cuido! ¡No! 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 No hubo un problema a lesiontar Ah, es verdad que está el dash Bien Uy, bien Le estoy a lesiontándole Bien, 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 vamos, vamos Bien Nooo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien, señora? ¡Oh! ¡Esos hombres terribles! ¡Por favor, ayuden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Ahora sí, se ve el Lover Smith Bros Ok, ya ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos ¡ nggak! ¡Pops! ¡Suscríbete! Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Oh, bueno, todavía hay tiempo. Ya se viene el final del juego, se viene el final del juego. Ahora sí, ya. ¡Consentation, por favor! ¡Consentation, por favor! Cuando digo ¡Consentation! ¡Pucha, que me muero! Ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, que se puede, vamos. ¡Vamos, Bob! ¡Tú puedes, Bob! ¡Bob Esponja! ¿Este se llama Bob Esponja? ¿Quién más? ¿Quién más decir? Este es Bob Esponja. En su versión de... En su versión del oeste. ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Tú puedes, Bob! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué hice, qué hice! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero no te mueras, Bob! ¡Eso, eso, eso, eso! Lo estoy haciendo súper bien, la verdad. ¡Aguéeeeno! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Qué hice?! ¡Aaah! dale con el látigo, dale con el látigo no, a lo mejor no digo eso bien, bien, bien ay, pero ya se me pasa por pedir el látigo bien, 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 ya le queda un poquito le queda un poquito cuidado, cuidado aquí ya está tirando ya está parpadeando a ver un rojito cuidado, cuidado aquí oh ya le queda, ya le queda, ya le queda ah ay, pero en serio vamos, vamos, vamos pero vamos vamos yo lo tengo yo tampoco, yo no tengo yo no tiene ¡Bienseeeeeeeeee! ¡Woohoo! ¡Yeeh! ¡Jajajajajaja! ¡Grando como la esponja! ¡Ay! ¡Esta cosa! ¡En serio! ¡Vamos! ¡A demostrar mis habilidades! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Cuánto hice? ¡32! ¡Oh! ¡Súbelo el récord! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos toca con el siguiente! ¡No toca contra el siguiente! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Pare que tened mucho cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡Pero! ¿Qué hice? ¡Ay! 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 ¡Vamos allá del pasado! ¡Uy! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Tenemos que hacerlo por el bien del pueblo! ¡Váááá! ¡Vámonos! ¡Tenemos que hacerlo por el pueblo! ¡Tenemos que salvar el mundo y las recompensas! Vamos, vamos Cuidado, cuidado Perfecto, llegamos contra el jefe Con el jefe indio, vamos con el jefe indio Me gusta hacer eso Ay, pero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me encanta hacer eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya le queda poco Ya le queda poco Ya le queda poco Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Disculpa, disculpa, disculpa 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 Porque esta es la ultima vez Que lo vamos a ver Porque este es el ultimo capitulo Si, el ultimo capitulo Si, el ultimo capitulo Oh, ya tenemos el gusto Oh, ya tenemos el gusto Ja, ja, ja Mami Foru De vuelta con Mami Foru en acción YEEE YEEE Oh, vamos, tu se puede A lo pagalo pa lo mas caballito de metal Suquitazo chiquichan Ay, como me sale Ja, ja, ja Vamos, 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 vamos Vamos, vamos A lo pagalo pa lo mas caballito de metal Suquitazo chiquichan Ja, ja, ja Ni paro con eso En serio Es de una cancion, si Es de una cancion Pero me encanta YEEE Ay Ay Ay, me mori Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, 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 vamos Ya nos quedo un poco para el jefe Vamos, si se puede, si se peut, si seADE Si, si puede, si se ve, si se puede, si se puede, si se puede Eso, dale 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 ¡Vale! ¡Halo, Gus! ¡Me morí de nuevo! ¡No! yo le agarre el truco a este jefe salta salta y vamos 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 o ya hay que poco o engo se puso rojo se puso rojo se puso rojo dios ¡Ya, ya! ¡Le queda uno, ya! ¡Le queda uno! ¡Dale! ¡Dale, ya! ¡Que apoco! ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡Y lo logramos! ¡Esta parte es mi favorita! ¡Mi favorita! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Era arriba! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡No! ¡Fushia! ¡Tenía que! ¡Pero! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero! ¡Ahh! ¡Ay no! ¡Ya la perdí! ¡Ya la perdí! ¡Oy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay no! Siempre me matan de esa manera Ay, pero... Dale, dale, dale Salta, eso Arrasando con todo Ay, no Me aplasteo esa roca Ay, no importa Me lo va a hacer Bien Vamos súper bien, en serio Ay, pero... ¿Qué fue? Me morí Ten cuidado Ya, ya, ya... Cuidado ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! 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 ¡Ahora sí! ¡El Wood Stray en su forma final! ¡No! Dale, 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 dale! ¡Ay! ¡Pero siempre me matan! ¡Pero pucha! ¡En serio! ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yaistry! ¡Ay! Me morí justo Que fue, me morí No te creo No, yo creo que Tiene que sacar un clipazo Y me lo mandan, y ahí yo después lo subo Y terminamos el juego Si Y así Terminamos el juego Con los cuatro personajes Billy Cormano Steve Y Bob Todos juntos Hemos logrado terminar Este lindo juegazo Y así Esta historia Llega a su fin Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan En todos los gameplays Que se va a subir al próximo año Y espero que les haya gustado Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Chao No 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 ¡Suscríbete!